En cuidados intensivos, un complicado estado de salud mantiene hospitalizada a la menor de 11 años de edad a quien le explotara una de las 104 cápsulas de cocaína en el interior de su cuerpo. La policía adelanta operativos para dar captura al padre quien este miércoles tenía previsto viajar con ella hasta España. Cable Noticias confirmó que la menor de edad ya había viajado en otras oportunidades con su progenitor al mismo destino. Todo indica que lo que se llevó a cabo el fin de semana fue haberle hecho ingerir estas cápsulas a la menor con el fin de transportar este estupefaciente hacia otro lugar. Todo tiende a indicar fuera de Colombia. En Colombia no hay precedentes sobre un caso similar. La madre será interrogada. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar catalogó que la menor vive en un entorno familiar agresivo. Esperan celeridad en las investigaciones. La niña ingresará al programa de protección. En este momento se están haciendo los trámites para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asuma la custodia de la menor y se procede con la investigación para poder determinar quiénes son los autores de este lamentable hecho. Todo tiende a indicar que los padres tienen mucho que responder sobre lo que ha sucedido con esta menor. España es el destino final de muchos correos humanos o mulas como se les conoce a quienes trafican con alucinógenos en el interior de su cuerpo. En 2011, la policía española descubrió una red que utilizaba bebés para ingresar cocaína desde Colombia, camuflada entre los pañales. En 2012, un joven de 17 años fue sorprendido cuando llevaba 49 cápsulas de pasta de cocaína en su estómago. El menor de edad pretendía pagar una deuda que tenían de 5 millones de pesos con un par de hombres. En febrero de 2010 fue aprendida en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira una menor de 17 años que pretendía viajar a España con cocaína líquida y en polvo. La joven iba a abordar un vuelo con destino final a Madrid, pero le encontraron un kilo y medio de cocaína en polvo en la maleta.